Música Nos encontramos en los alrededores de la gobernación del estado Varinas y vamos a conversar con un habitante de la parroquia Toruno específicamente de ese sector tan importante de la ciudad donde desde allí salen todo lo que tiene que ver con los alimentos para Varinas pero también ellos que viven en Toruno tienen una grave situación que es el transporte urbano y otras materias que tienen que ver con el desarrollo integral como familia varinesa Venga hermanito, le hacemos un llamado al gobernador del estado de Varinas para que no haya este gran favor a un gente que se ha cumplido el impacto en el corazón, las que han habido muertos mirando hacia la ciudad, hacia la tierra de Toruno caminando y no tenemos un ojo y tampoco mueren los ojos ¿Desde cuándo viene esa situación? Ya hace mucho tiempo que como ya hay otra persona que no va a tener que ver a la casa ¿Y el problema de las cuacas? Ajá, de las cuacas y de los altoluninos ¿Qué pasa con el rezo altolunino? Que cuando crece se le borra lo malo, que a mí la agarra a la parroquia Ah, ok. Bueno, este es el llamado que le hace, ¿cómo es tu nombre? José Pineda José Pineda, habitante de Toruno, para que por favor de una vez por todas se le dé solución a tan grave situación El problema del transporte, como él lo dijo, personas que tienen que caminar 3 y 4 horas a pleno sol para venirse para la valida El gas que tiene aproximadamente un mes que no lo llevan para allá Y el río Santo Domingo que amenaza con inundarle sus casas y sobre todo los sembradillos que están a la orilla de ese río tan importante para la valida Para el noticiero TV Calle les reportó el licenciado Edecio García Tenta En las cámaras, el licenciado Pedro Dragos